tenemos problemas. A lo que no se puede hacer es decirle a los productores agropecuarios vayan al Congreso, ahí es donde se tiene que dar el debate y resulta que los compañeros de la Presidenta al Congreso no van a aceptarse al debate. Hoy nos enteramos, por suerte, a través del diputado, que el diputado Cantero, presidente de la Comisión de Agricultura, tiene propuestas. La verdad es que debería venir a la Comisión a decirlas. No convoca la Comisión, la Comisión no se reúne, pero bueno, tenemos por suerte interlocutores que nos cuentan lo que opinan. Esto es lo que no se puede hacer, es el doble discurso de que digo, tenemos esta propuesta y por otro lado no me siento a discutirlas. Sí, no, y hay un factor de fondo mucho peor. Es decir, lo que se nos viene, no solamente la crisis internacional que lo hemos charlado, que tarde o temprano esa ola del tsunami nos iba a tocar, y para el Ejecutivo parecía que nunca, pero ya la estamos sintiendo, sino que además, sumémosle la sequía, sumémosle las plagas que parece que están llegando a toda la parte productiva agropecuaria. Entonces, si yo tengo que empezar a proyectarme y hoy, ayer, el otro día me decía un chacarero, yo no sé si voy a sembrar para la cosecha fría, tengo que empezar a fin de mes, ¿qué hago? Y no le estamos dando respuesta. Yo como Estado, tengo que decirle, mire, quédese tranquilo, estas son las condiciones para que usted empiece a sembrar, esto es lo que va a ganar, esto es lo que se va a quedar al Estado y cómo lo vamos a distribuir. Eso no está dado. Entonces, esa inseguridad que están causando, vamos a perder un año más de producción agropecuaria y es plata que no le va a entrar al Estado Nacional. Solano, usted es un hombre de la provincia, ¿puede ir tranquilamente por su provincia? Sí. Sí. ¿Cómo se arregla esto? Si me puede resumir, estamos cerrando la nota. Sí, primero que estos días... Más allá de esta convocatoria que hace la oposición, ¿cuál es el meollo para solucionar el tema con el campo? Bueno, pero primero decirle que en Entre Ríos, en estos días, y el mismo viernes, y el fin de semana, y el feriado, se estaba trillando y la gente de campo estaba trabajando, y la gente que el año pasado cortó ruta, esta vez no estuvo. Se fue focalizada en Paraná y en Gualeguaychú, por dirigente, que yo lo respeto, pero... O sea, la gente del campo estaba trabajando. Rescatar lo que hizo la mesa de enlace con el Gobierno Nacional en materia de trigo, en materia de exportación de carne, en materia de economía regional. A mí me llama la atención, a Entre Ríos, a Corrientes, le costó muchísimo recuperar la economía regional del arroz. Bueno, hablando de integrar acá, los productores que cortaban Gualeguaychú no dejaban que lleven los camiones al puerto de Vicuí, donde los barcos estaban esperando para llevar el arroz de Entre Ríos y Corrientes al mundo. Entonces, yo creo que vuelve a quedar focalizado que hay una cuestión muy sectorial que es la de la soja, donde estamos dispuestos a discutir todos los temas. Lo que no estamos dispuestos tampoco, y creo que es ilógico aceptarlo, son presiones inadmisibles, ¿no? Como han tenido algunos legisladores. Pero además, estoy confiado que en estos tres meses, cuando se despeje definitivamente el tema electoral, se va a poder hablar con mucha mayor transparencia. ¿Ustedes son los que creen que el 29 de junio, sea cual fuera el resultado, el país va a ser, va a empezar a caminar? El país está caminando. No, digo, mejor. O sea, con dificultades, pero sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Aclaremos antes de irnos, a propósito de los cortes y todo, que si bien ya se ha dicho, pero no está de más aclararlo, que la madre y la tía de la chica que murió porque no recibió un servicio médico a tiempo, dijeron que de ninguna manera fue porque el piquete no dejó pasar a la ambulancia, sino por otro tipo de cuestiones. Acláremoslo porque es un tema muy delicado. Nosotros estamos en contra de todos los piquetes desde siempre, desde cuando los hacía la gente afina al gobierno, que inclusive el gobierno nombró funcionario, y también cuando lo están haciendo ahora dirigentes del campo y apoyados por la oposición. Gracias a los tres. Gracias.